En el link, ahí quedan todos los... Y ahí podemos practicar, si está ahí. Por lo menos, escuchar el video. Ok. Gracias. Hello. Good evening. How are you? Fine. Fine, thank you. Happy to see you. Muy bien. A nombre de Inglés Corporativo, les doy la más cordial bienvenida. Y pues les agradezco su asistencia puntual. Y su participación activa de siempre. Vamos a iniciar. ¿Cómo me les ha ido con la plataforma? A ver, cuéntenme. Quiero saber quién ya terminó. Yo no he terminado. Me faltan tres todavía. Ya llevo el... Ya tengo casi... Llevo como el noven... 86, parece, por todo. La felicito, Sandrita. Muy bien, la felicito. Y ahora ya puedo entrar sin problema. Ah. Eso es lo más importante. Me alegra mucho. Mire, me alegra mucho. Y la felicito, de verdad. Por su constancia y su dedicación. La felicito. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que nos cuente cómo estamos con la plataforma? ¿O tenemos algún ejercicio al que quieren que vayamos? Vamos en este momento. ¿No? ¿Estamos bien por el momento? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí. 5.6. O sea, yo avance en todo caso. 5.6. ¿Quiere que vayamos ahí? No, yo avance, le digo yo. Ah, ok. Pero todo bien, todo bien. Todo bien. Muy bien. Lo felicito, Felipe. Vamos entonces. Continuamos. A ver, ¿qué estábamos estudiando ayer? ¿Qué estábamos practicando? A ver, ¿quién me recuerda? The hour. My God, the time. What time is it? Very good. What time is it? Yes, it's very good. Vamos a ver entonces. Mire, veamos acá. ¿Quién me ayuda? What time is it here? It's 6.05. It's 6.05. ¿Tendemos otra forma de decirlo? Yes. Five. It's five. Five. Yes. It's five. It's six or five. It's six or five. Yes, it's six or five. It's okay. Yes. ¿Y la otra forma? It's... It's five after six. It's five after six. Yes, it's five after six. Very good. Very good. Muy bien. Vamos a ver acá. What time is it? No, aquí. What time is it? It's quarter to three. It's a quarter to three or... Four. 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 It's two. Two. Fifty-five. It's three or... Two fifty-five. Two forty-five. Two forty-five. Yes, very good. It's two forty-five. Two forty-five. Or it's a quarter to three. Very good. Two forty-five. Two forty-five. Fifteen. Very good. Or... It's eleven... Four. Fifteen. Four. It's eleven fifteen. Or... Or quarter after... Very good. It's a quarter after... After... Eleven. Very good. Very good. Okay. What time is it here? What time is it? It's... Twenty to ten. Twenty to ten. Or... Four. Forty. Nine forty. Yes, very good. Very good. Okay. What time is it here? Well, well, well. It's sixteen... Three and a half. Oh, it's twenty. Three and a half. It's three and a half. Ah, four. Three and a half. Or... Or... It's three and a half. Three and a half. Or... 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 It's... Thirty past thirty. It's three thirty. It's three thirty. Three four. Three thirty. Three thirty. Yes, it's three thirty. It's three thirty. Very good. Okay. What time is it? It's twenty to one. Twenty? Twenty? One. No, it's one. Twenty five to one. Twenty five to one. Or... 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 Twelve. Twelve. Thirty-five. 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 Very good. Thirty-five after one. Yes, thirty-five after one. Very good. Okay, vamos a hacer el último acá. What time is it? It's four... Ten. It's four ten. Or... It's ten past four. It's ten past four. Or ten after four. Very good. Yes. Very good. Very good. Muy bien. Vamos a continuar. Miren. Miren lo que tenemos acá. Aquí tenemos un recordatorio de lo que hicimos ayer en uno de los ejercicios. ¿Te recuerdan cuando teníamos respuestas cortas? Ya habíamos dicho que tenemos dos tipos de preguntas. Cuando la respuesta es sí o no, yes, no questions. Y cuando las preguntas, cuando la respuesta es una información específica, wh questions. Aquí estamos con yes, no questions. Empezamos con el verbo to be. Are you? Are you an? Are we? ¿Verdad? Are they? Y luego seguimos. Is she? Is he? Is it? Am I? I am. Muy bien. Ahora bien. Lo importante de acá es que usted se fije, mire. La primera columna la tenemos con yes. Y la segunda columna la tenemos con no. Y todas son respuestas cortas. ¿Qué es lo que sucede cuando usted responde de manera afirmativa? Usted va con yes, inicia con mayúscula, coma, espacio, pronombre, y luego el verbo to be, y termina en un punto. Se acabó. Ahí. Y no hay contracción. Usted dice, yes I am, yes we are, yes we are, yes they are, yes she is, yes he is, yes it is. Usted no dice, yes it's. Usted dice, yes it is. It is. Yes, you are, yes you are, ok. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la respuesta corta es negativa? Usted inicia con no, mayúscula, luego usted va con una coma, deja un espacio, y luego sí necesita una contracción. I am not, punto. No, we aren't, no we aren't, okay. No, we aren't, no we aren't, no they aren't, punto. No, they aren't, no she isn't, punto. No, she isn't, punto. No, it isn't, punto. Si ve la diferencia, no, you aren't, punto. ¿Sí? Respuestas cortas, afirmativas, sin contracción. Respuestas cortas, negativas, contractadas. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes? Ok, very good. Un recordatorio, esto lo vimos ayer, recuerdan, cuando estábamos haciendo los ejercicios. Sí. Muy bien. Seguimos entonces. Miren, ¿qué es lo que va a suceder en este momento? La semana anterior estábamos nosotros viendo el presente continuo, pero solamente vimos oraciones afirmativas, oraciones negativas. Ahora vamos a ver un poquito yes, no, questions, en WH questions. Vamos a empezar con las afirmativas para recordar. I am eating. Let's repeat. I am eating. Vámonos con la negativa. I am not eating. I am not eating. Ok, muy bien. You are crying. You are crying. You are not crying. You are not crying. You are not crying. He's going. He's going. He's not going. He's not going. Okay. She is arriving. She is arriving. She's arriving. She's not arriving. She is not arriving. It is sleeping. It is not sleeping. We are living. We are not living. Muy bien. They are arguing. Argue. Argue. Ok. They are arguing. They are not arguing. Ok. They are not arguing. They are not arguing. Very good. Vamos a ver, dígame. What is a meeting of arguing? Argue. Ah, very good. Argue es cuando usted tiene una discusión con alguien, pero dándole argumentos. No es un pleito. Es una discusión en base a argumentos. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces acá, miren. Vamos a ver, iniciamos con yes, no questions. Para recordar la estructura, decimos que tenemos sujeto, el verbo to be y el verbo en ing. Recuerden que estuvimos practicando mucho esta combinación. Van, very best friends, verbo to be, verbo ing, no se separan, ok. Entonces, ¿qué va a pasar en las yes, no questions? Yo voy a ubicar el verbo to be adelante y luego sigue todo normal. Mire, I am eating, I am eating, I am eating, and I am, y cierra con signo de interrogación. You are crying. Are you crying? You are crying. He is going. Is he going? Is he going? Very good. She is arriving. Is she arriving? Is she arriving? Very good. It is sleeping. Is sleeping. Is sleeping? Ok. We are living. We are living. ¿Y la pregunta? ¿Estamos viviendo? ¿Estamos viviendo? Muy bien. ¿Estamos viviendo? ¿Estamos viviendo? ¿Estamos viviendo? ¿Estamos viviendo? ¿Estamos viviendo? Muy bien. Ya vemos cómo cambiamos el orden, ¿verdad? Ahora fíjese bien. Si yo tengo esta pregunta. ¿Recordamos acá la respuesta corta? Yes, I am. No, I am not. Very good. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Muy bien. ¿Está viviendo? Sí, él está. Sí, él está. Muy bien. ¿Está llegando? No. No, she isn't, yes, very good. Okay, is it sleeping? No, it isn't. No, it isn't, very good. Are we living? We are. Are we living? Yes, we are. Yes, we are, very good, yes. Are they arguing? No, they aren't. No, they aren't. Very good. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Vamos a ver. They aren't. Entonces, fíjese bien. Vamos a ver. Yo le voy a hacer unas preguntitas. Carlita, ¿estás comiendo? Yes, I am. Oh, Dios mío. Eso fue un coincidencia. Mamá, pues. Ay, perdón. No, that's okay. Are you eating? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Okay. Nelson, are you watching television? No. No. No? No, I am. No, I am not. I am not. No, I am not. Very good. Sandrita, are you reading a book? No, I am not. No, I am not. Very good. Felipe, are you playing soccer? No, I am not. Oh, no, I am not. Okay, very good. Very good. Cecilia, are you cooking? No, I am not. No, I am not. Okay. Francisco Javier, are you, let me see, are you listening to music? Yes. Yes. Yes, I am. 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 Very good. Very good. Okay. Julio, are you practicing English? I am. Yes, I am. Very good. Okay. Wilson, are you driving a car? Yes, I am. Okay, very good. Yes, I am. Gilberto. Oh, yes, be careful. Gilberto. Gilberto. Hi. Gilberto. Hi. Are you drinking soda? No, I am not. No, I am not. Very good. Marvin, are you reading a poem? No. Reading a poem. Reading? Are you reading a poem? No. A poem. No, no, no. Estas palabras sí no las, no me las puedo. Okay. Los últimos días. Are you reading, leyendo? A poem. A poem. A poem. Ah, poem. Ajá. No, I am not. No, I am not. Very good. Glorita. Glorita. Hi. Are you dancing? Yes. No, I am not. No, I am not. Okay, very good. Vladimir. No, I am not. Are you singing a song? Singing a song. Yes? Yes, I am. Yes, I am. Very good. La, 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 la. Okay. Okay, Sandy. Sí? Sandy, are you writing a letter? No, I am not. No, I am not. No, I am not. Very good. Mónica. Hi. Are you swimming in the ocean? Eh, no, 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 I am not. No, I am not. No, I am not. Very good. Muy bien. Use your imagination. Solo estamos practicando la estructura. Muy bien. Okay, vamos entonces a concentrarnos, mire ahora, esas eran yes, no, questions. Vamos ahora a concentrarnos con WH. WH. ¿Qué pasa con WH? Ah, yes. Fíjese bien. Si usted aquí, lo que usted hizo fue poner el verbo to be adelante. Ahora, adelante del verbo to be, usted va a ubicar una WH word. ¿Para qué? Para usted preguntar una información específica. Aquí la respuesta ya no es yes. Corta. ¿Verdad? Aquí la respuesta es ya la información que tenemos. Por ejemplo, fíjese acá, mire. Acá usted puede ver la estructura. ¿Qué estás haciendo? En rosado le he puesto la WH. ¿Quién es el bebé que llaman? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? Luego, en anaranjado está el verbo to be. Verbo to be. Y el verbo con ING porque recuerden que siempre van juntos. ¿Dónde están los niños? Y luego, en medio de ellos dos, está el sujeto en color verde. Entonces, repetimos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué está el bebé llorando? ¿Por qué está el bebé llorando? ¿Cuándo están los niños viviendo? ¿Cuándo están los niños viviendo? ¿Dónde están los niños viviendo? ¿Dónde están los niños viviendo? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ¿estamos bien al momento? ¿Sí? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Quiero que veamos aquí estas preguntas. Miren. Vamos a ver acá. Fíjense bien. Estamos hablando de la acción read. Y entonces tenemos. What is the boy doing? What is the boy doing? He is reading. He is reading. He is reading. He is reading. ¿Ok? Muy bien. He's reading. Muy bien, ¿verdad? Very good. Vamos a ver el siguiente. Aquí está, mire. He's reading. Siguiente. La opción es paint. What is the girl doing? She is painting. She is painting. Very good. She is painting. Very good. Yes, very good. Ok, vamos a ver. What are the children doing? What are the children doing? They are playing. They are playing. Ok, they are playing. Very good, very good. ¿Vamos bien hasta acá? Yes. Ok. It. What is the boy doing? He's eating. He's eating. He's eating. He's eating. He's eating. Very good. He is eating. Very good. He's eating. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Ahora hagan la pregunta. She is eating. She is eating. Esa es la respuesta. Ahora denme la pregunta. La pregunta. What are you doing? What are you doing? What is she doing? What? 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 What is she doing? Muy bien. What is she doing? Muy bien. What is she doing? Very good. Very good. Okay. What is she doing? Me van a ayudar con estas ahora. Miren, vamos a ver acá. Díganme una pregunta acá. What is he doing? 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 He's eating a hamburger. He's eating a delicious hamburger. A big hamburger. A hamburger. It is a hamburger. Monster hamburger. No, that is a cake. Okay. He's eating a hamburger. Very good. Vamos a ver. Vamos a ver la siguiente. When is he eating a hamburger? When? When? He's eating hungry. When? 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 When is he eating today? When? He is eating? No, it's a long. Right now. Right now. Okay. Yes. In this moment. Very good. Yes. He is right now. Where is he eating the hamburger? Where? He is eating at the restaurant. He is eating at the restaurant. Very good. He is at the restaurant. Okay. Or he is eating the hamburger at work. At work. Or he is eating the hamburger in the stadium. The stadium. Very good. Very good. Okay. Vamos a ver. A ver. Denme la pregunta. What are they doing? What are they doing? Very good. What are they doing? What are they doing? What are they doing? They are cleaning. They are? They are cleaning. Cleaning. They are cleaning the window. Cleaning. They are cleaning the window. Okay. Where are they cleaning the window? They are cleaning the window. They are, where? Cleaning the window. Where? Where? They are cleaning. Airport. The window in the airport. Very good. Yes. They are cleaning the windows at the airport. Very good. Ok, ¿cuál hora están limpiendo las ventas? Están limpiendo las ventas a las 7 p.m. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ¿cuál hora? Muy bien. Ok, vamos a ver. Oh, Dios mío. Hijo del lunes. ¿Qué? A ver la pregunta. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? 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 Y, estás... Very bien. ¡Es, anda brinando! ¡Es, anda brinando! ¡ком. ¿Qué hora? ¿Y, está la gana? Claro. Está en. Así es, a las 40 o'clock. Ok, ¿at dos o'clock? At 4 o'clock. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver acá, mire. ¿Qué está haciendo? A pregunta. ¿Tiene una pregunta? Sí, Felipe. Cuando dice what time, ¿realmente se refiere al tiempo? A la hora. Sí, a la hora. Solamente cuando, gracias por la pregunta, solamente cuando dice when, usted puede responder, ya sea con una hora o con una fecha. Pero what time is this? ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? Ok. ¿Cuándo? ¿Estamos bien? Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué está haciendo? Él abriendo la puerta. Él abriendo la puerta. Él abriendo la puerta. Él abriendo la puerta. Muy bien, abriendo la puerta. Muy bien. Ok, o él abriendo la puerta. Sí, muy bien. Él abriendo la puerta. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos por acá. Oh, Dios mío. ¿Qué está haciendo? Él abriendo la puerta. Él abriendo la puerta. Oh, Dios mío. Él abriendo la puerta. Vamos a ver acá. ¿Qué están haciendo? ¿Quin? They are wedding. They are wedding. They are getting married. Getting married. Yes. Getting married. They are getting married. They are getting married. Yes. Very good. Muy bien. They are getting married. Muy bien. Volvemos ya a la realidad. Miren, vamos a ver entonces. Tenemos aquí unas oraciones. Veamos. Vamos a ver. Entonces, fíjense bien. Vamos a tomar la captura de pantalla acá en este momento y los voy a enviar a los breakout rooms. Lo que ustedes van a hacer en este momento es crear las preguntas. De esta manera. Lo que está en mayúscula será su respuesta. Entonces, por ejemplo, She's wearing a black suit. ¿Cómo sería la pregunta? What is she wearing? What? Very good. What is she wearing? What is she wearing? Very good. What is she wearing? Muy bien. La respuesta sería, she's wearing a black suit. Yes, very good. Ok. ¿Tenemos ya la captura de pantalla? Yes? No. Sí. Yo no tengo que repetir. Where is Marcos sitting? Ok. What is she wearing? Where is Marcos sitting? Yes. Good. Ok. ¿Tenemos ya la foto? Yes. Yes. Ok. What is she wearing? Vámonos entonces. What is she wearing? She's wearing. Ok. Vamos a ver. Los envío a los breakout room. Ya sabemos, en grupos de tres. Por si hay algún detalle. Vámonos acá. She's wearing. Hay grupos de dos y de tres. She's wearing. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Thank you, Julio. Thank you. Ya envío las fotos. Vamos. Yes. Thank you. Very good. Please click on join. Thank you. Click on join. Very good. Vamos a ver. Guillermo, please click on join. Bien. ¿Oíste? Correcto. Ok. What is she wearing? What is she wearing? What is she wearing? She's wearing a black suit. Yes. Ahora la pregunta dos. Yes. Where is Marcos sitting? ¿Cómo? No lo escuché. Where is Marcos sitting? Where is Marcos sitting? Marcos is sitting on the sofa. Correcto. What is my mother playing? What is your mother playing? What is your mother playing? My mother playing tennis now. My mother is playing tennis now. Yes. My mother is playing tennis now. Yes. Ahora, where is she work? Works? It's very good. Correcto. Correcto. He goes to bed. When is he going to bed? When is he going to bed? He goes to bed at ten. No, no. He is going. He is going. He is going to bed. He goes to bed. He is going. Yes. Yes. He goes to bed at ten. No, no, Gilberto. La respuesta. Ah, es he y el verbo y es en he va. Yes. He is going. Que se oiga. He is going. Yes, yes, yes. Ah, es que como aquí dice goes. Sí, pero como es I and G. Hay que convertirlo al. Sí, lo cambia. Yes, yes, yes. Sí, lo cambia. Yes. He is going to bed at ten, thirty, every. What? Es que sería que le estamos preguntando qué es lo que hace la madre. What is mother, what is mother doing? Uh-huh. ¿Qué está haciendo? Ah, sería para. Yurton, ¿qué le faltaría? Para preguntarle. Ah, para decir tú. Ajá. Ah, qué. Por eso sería, we are your mother. Are you mother? Ajá, where you, where you. A ver, Carlita, where is your mother going? Ah, where is. Don't, teacher aquí preguntaba, no preguntaba. My mother play tennis now. Nos están diciendo que ella está jugando en este momento. Yes. Entonces, nosotros, y si le ponemos, decíamos, what is mother doing? What is your mother doing? Is yo, is your. Or your mother. Posesivo. Su mamá. Ah, entonces sería, is your mother doing? Yes. Very good. Very good. Is your, posesivo. Is your mother doing? Yes. Okay. She will. Y ahí sí la respuesta. Is she, my mother? My mother is playing tennis now. Tennis now. De ahí en la cinco, sería, en la cuatro, sería, where is she going? No, en la cuatro, vamos. Sí, para la cuatro. She works for a hospital. Donde trabaja, ¿verdad? Ajá, donde trabaja ahí. She works for a hospital. Where, donde va? Where, where, where she, where is, where is she going? Where is she working? Working. 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 She works. Where, where is she, where is she working? Working. Y la respuesta, she works for a hospital. She is working, porque usted la ha cambiado a ING. She is working for a hospital. She is working. La respuesta la cambiamos. She working. Todas esas las va a ser ING. Verbo to be, ING. Okay, five. He goes, see, he goes to bed at 10.30 every day. Es cuando se va para la cama. Entonces, ¿cómo sería? Going bed. Going. When. Go to the bed. No. When is. When is. Going. When. When is he going to bed. Yes. In ONG, o sea, el going. Yes. Going, okay. He is going to bed. Yes. He going to bed at. 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 He goes to bed. Uh-huh. At 10. 20. At 10.30. 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 Ahí ya no dice every day, porque acuérdese que ING es para, lo que está sucediendo en el momento. Lo que está pasando. At 10.30. He goes to bed at 10.30. Hasta ahí. Every day no sería. No. 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 Que es lo del momento. Yes. Sara is going to work by bus. By bus. Sara is going. Sería. Where is she? Where is she? Sad. Don't know. She. She going. She's going. Where to be. Don't forget. Sarah is going to work by bus. By bus. By bus. By bus. Pero la pregunta es, where is she going? Where is she going? Yes. No, 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 no. How is she going? How is she going? No, 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 no. Y la respuesta es, en bus. She is going by bus. How, how is, how is she going? How is she going? Yes. How to work? How is she going? To work? No, pero como pregunta sería, y Sara. Y Sara. Y Sara. Y Sara. Going. To work. By bus. Yes. Good. Pero ahí sería, is Sara going to work by bus? Usted dice solo sí o no. Ajá. Pero si usted lo que quiere es usar las WH, dice, how is Sara going to work? How? How? By bus, la respuesta, ¿verdad? By bus. She is going to work by bus. Por eso es que está en mayúscula que decía. Ajá, exactamente, sí. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, ok. Lee la siguiente, Francisco. La siete. Sí. Sí. Is she... Is she my mother? Is my mother? She... She is my mother is... First. Yes. Es que no le entendí, ¿qué es lo que le íbamos a poner al inicio? Es una WH word, pueden ser what, when, where, why. Son las palabras que deciden una situación específica en la respuesta. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? La respuesta no es sí o no, sino que es cómo, cuándo, dónde, por qué. OK. Mm-hmm. ¿Qué? ¿Qué? is going okay what is your first language okay your first language your mother's first language okay English English it's English very good me lo llevo al aula hoy me lo llevo ahorita very good muy bien muy bien muy bien mire hemos estado practicando ahí cambiamos una pregunta luego la respuesta muy bien los felicito vamos a hacer ahora una práctica más vamos a ver de esta manera vamos a ver de esta manera sí vamos a ver tenemos esta imagen vamos a ver podemos tomar la captura de esta imagen por favor ok ok ready en cada uno de los grupos usted le pone nombre verdad ella es Shakira Inés ella es Pepita le pone su nombre y luego usted pregunta sí 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 dígame en la en la imagen anterior al final nosotros no pudimos formular la siete y la novena realmente ella tenía formulación del breve ING lo que pasa es que aquí había una que ustedes la cambiaban por ejemplo en las cinco mire dice he goes to bed at 10 30 every day entonces usted iba con what time when is going when is he going to bed when is he going to bed what time is he going to bed vamos con las siete my mother's first language is English sí aquí aquí definitivamente no es la de ahorita verdad ahí es what's your mother's first language nada más ahí no cambia tiene razón y lo mismo la nueve my favorite color is cielo yes what's your favorite color what's your favorite color ahí solamente era practicar el WH dígame teacher en la en 7 are you mother's first language is English no what are you no what's your mother's first language what's your mother's first language ahí solamente vamos a practicar el WH what what's your mother's first language ok yes thank you ok ¿estamos bien Nelson? sí yes ok vamos a ver entonces vamos acá entonces decíamos con esta imagen usted hace una infinidad de preguntas what when who why where use your imagination ok ¿tenemos ya esta imagen? está ready yes ready let's go let's go vamos a practicar vamos a ver ¿no la teníamos todavía? todavía no ok vamos vamos entonces no es problema vamos entonces ahorita acá está ok ready ready yes ok vámonos entonces ahora sí a practicar please click on join I sent you the invitations please click on join ok Sandy Guillermo please click on join un poco cortado Gilberto escuchas bien no no escucho muy bien bueno pero hagamos lo que podamos hagamos el intento a la primera son digamos la primera es Mari ¿verdad? entonces Gilberto what is Mari doing very good también podemos siempre muy bien 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 vamos a preguntar ¿cómo lo vamos a ver how una pregunta así how is she going Berta no 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 ¿cómo is Berta going to work? going to work ok 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 how is Berta going to work? she going she is going is going Berta working la pregunta dice how ¿cómo? how entonces sería she is going by car she by car ok by car ella va en carro she is going by bus porque usted pregunta ¿cómo va al trabajo? how is Berta going to work? ¿qué hace? le tendría que decir what what is she doing there you go very good ok what is she doing eso es lo que quería preguntar muy bien muy bien what is Berta doing doing very good entonces sería Berta is working si pero yes Berta is working yes Berta is working is Berta is Berta no Berta is working yes Berta is working ok ahora hagan otra preguntemos de otra eh we are no we ajá we eh what podría ser what what Selena wearing y el verbo to be what it what is is Selena wearing very good yes what is Selena what is Selena no what is Selena wearing yes very good yes she's wearing she is wearing um red red blouse a red blouse a red blouse and black skin she is wearing a black skirt ok black skirt yes ok pusimos Selena Mayra um what time period de la y medio como se llama de arriba Sandra Carla o Marvin ah no ustedes hablan de la imagen lo siento de la imagen estamos con period no Carlita period es sería sería ay Dios oh where sería eh en la de period que es la el último que pusimos where is period period ah para donde va going ok where is Peter 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 going going eh Peter Peter is ajá ah 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 Peter is God así no va a visit ah visit ok Peter is visiting visit ok some clients some client some client ok o también pudiera ser period is working going to work ah pero como ya habíamos en Berta ya habíamos usado working entonces yo por eso ajá como lo veo que va a ir con su asunto ahí con su ajá ajá o ah también podría ser esta del bypass que va a tomar el bus que vamos a ver cuál podría la chica de arriba la primera como se llamaba Sandy Selena Mayra Berta Selena apasaría where is Selena where is Selena going go go ajá ajá la respuesta sería she is gorking she is gorking no porque está preguntando para dónde va para dónde está where is she going she is going to work very good yes she is to work she is going to work thank you teacher ok very good me lo llevo oye me lo llevo a la aula ok very good muy bien mire han estado practicando mucho muy bien el día de mañana vamos a continuar practicando las preguntas en el presente continuo con las WH questions vamos a practicar mucho sobre eso luego el día jueves vamos a hacer unas lecturas cortas lecturas comprensivas cortas vamos a practicar pronunciación entonación y vamos a explorar juntos nuestro examen final eso es lo que viene para las dos videoconferencias que nos hacen falta los invito a que avancemos en la plataforma lo más que podamos recuerden que ya estamos en la recta final a punto de llegar a la recta final así es que de esta manera ok entonces vamos a poder concluir nuestra meta en esta semana ¿verdad? les recuerdo que después ya de esta semana la plataforma no va a estar habilitada así es que en estos días es que tenemos que concluir cualquier cosa que tengamos pendiente en ella ¿verdad? solo una preguntita con mucho gusto Nelson dígame no sé no sé si ya la hicieron pero ya terminé yo el examen muy bien es necesario que le dé imprimir o solicitar el no ¿verdad? a ver ya cuando usted haya concluido todos los ejercicios con un mínimo del 80% entonces ya la misma plataforma al ver que usted cumplió todos los requisitos le va a habilitar su certificado ¿verdad? ahora fíjese bien una vez que usted de habilitar certificado usted lo solicite ya usted ya no va a poder modificar nada en la plataforma así es que lo invito a que antes de solicitar su certificado usted se asegure que todos los ejercicios y todo esté concluido ¿verdad? entonces antes de solicitar esa es mi recomendación ¿verdad? porque ya una vez lo tenga ya no va a poder modificar nada usted pero es necesario bueno para tenerlo que ya participamos ya tenemos el certificado pero ya para que nos inscriban que hemos pasado el módulo ustedes van a dar las instrucciones sí exactamente eso ya depende número uno de los resultados de este módulo los resultados que tenga la plataforma nosotros monitoreamos y de hecho esa es la razón por la cual pues ya se deshabilita la plataforma porque ya ya contamos con el último registro ¿verdad? para la nueva formación de grupos dependemos de la entrega de la documentación correspondiente y pues luego se les notifica como las veces anteriores ¿verdad? se les notifica por correo por whatsapp fecha de inicio y todo el proceso que eso conlleva ¿verdad? ok entonces see you tomorrow ok we're practicing on the platform thank you very much ok bye good night good night everyone